Adoraciones a la Divinidad, al Espíritu Cósmico de la Resurrección Saludos, bendiciones, gratitud, desde el corazón de cada ser quien ha dispuesto el mismo de tu poder resucitador. Acelerando la fuerza de vida, resucitando los poderes latentes de Dios a través de la corriente de vida, completando la misión del alma individual y ascendiendo por razón de la presencia de tu actividad hacia dentro de un estado libre divino. Nosotros dedicamos nuestras energías a ti, Espíritu Cósmico de la Resurrección, y a toda inteligencia quien haya magnetizado tu presencia y convertido en el Cristo resucitado. Los primeros frutos de ellos que dormían, permite que toda la humanidad dormida aún y esclavizada por las cadenas de la limitación humana, despierte ante tu presencia. Permíteles que invoquen tu presencia misericordiosa a través de la vida mal calificada a través del uso consciente o inconsciente de los centros creadores de pensamientos y sentimientos, y que se conviertan igualmente en la presencia resucitada. A nuestro Señor Maachohan, cuyas corrientes traen la resurrección a través del reino de la naturaleza, a nuestros amados hermanos Jesús y Serapis Bey, a la bendita Madre María, a todos quienes manifestaron los poderes de la resurrección, les enviamos nuestro amor. Al gran Arcángel Gabriel, cuyo servicio a la vida es guardar, dirigir y expandir la llama de la resurrección en toda la tierra, te enviamos nuestro amor. A cada querido hijo e hija de la tierra buscando la redención, la liberación de la limitación, la enfermedad, la desintegración, la inarmonía y el pesar y el dolor de la tan llamada muerte, le damos el pleno poder de la llama de la resurrección. Aceptenlo, úsenlo, háganlo una actividad práctica, laborable en su vida y en su mundo. Saludos y bendiciones en el nombre de nuestro amado Jesús, el Cristo Ascendido. Amén. Gracias, Padre.